Anda con short y zapatillas entre casas Para salir se pone un jeans o soropava Él va sudando lo que da su juventud Sin reclamar aunque el trabajo es de tu Un albañil catupuru por las mañanas Va construyendo emociones de su laña Y yo covengo ni que hortellado ante las damas Un semejante habilidoso de su fama En Paraguay todos conocen a Juan Pueblo Porque la calle no conoce de los peros Va a trabajar para soñar y sonreír Sin reclamar lo que le toca por vivir Es por U.I. es la canchita de su barrio El piquibol y el tercer tiempo y los muchachos Son la terapia sabatina del muchacho Oñepuruma la vaquita palasado En Paraguay todos conocen a Juan Pueblo Porque la calle no conoce de los peros Va a trabajar para soñar y sonreír Sin reclamar lo que le toca por vivir En Paraguay todos conocen a Juan Pueblo Porque la calle no conoce de los peros Va a trabajar para soñar y sonreír Sin reclamar lo que le toca por vivir En Paraguay todos conocen a Juan Pueblo Porque la calle no conoce de los peros Va a trabajar para soñar y sonreír Agradeciendo lo que le toca por vivir Para soñar, para reír Agradeciendo lo que le toca vivir Por vivir, por vivir, por vivir, por vivir Por vivir, por vivir, por vivir